Gracias a todos los días, por ejemplo, aquí vemos el imagen de este momento, con Evelina, que está hace dos días esperando una cama, que inclusive nos comentaba hace rato aquí en la puerta Subanero, ustedes no van a poder hablar con ella, pero Subanero nos comentaba que no puede estar el mudo, sí, pero hasta para ir al baño, un minuto lo necesita, no puede estar más de un minuto, ustedes no van a poder hablar con él y ustedes no van a poder hablar con ella, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.